y los y echar vuestras redes para pescar respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más en tu palabra echaré la red y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí Señor porque soy hombre pecador porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él y asimismo de Jacobo y de Juan hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón pero Jesús dijo a Simón no temas desde ahora serás pescador de hombres todos en el once y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo le siguieron dejándolo todo amén vamos a orar padre gracias te damos por esta noche por la oportunidad que nos das de poder estar aquí en tu casa mi Dios gracias por abrir nuestros ojos y convencernos que este es un privilegio que hay muchos hermanos que desearían estar acá y no pueden por sus horarios no pueden por alguna enfermedad mi Dios no pueden porque tienen alguna limitante pero te ha placido Señor darnos este tiempo para poder invertir en nuestra vida espiritual no solamente Señor queremos como decimos comúnmente calentar esa silla sino escuchar tu palabra mi Dios y poderla poner por obra en el nombre de Jesús te lo pedimos todo amén y amén podemos tomar asiento vamos inténtalo de nuevo se llama el sermón de esta noche vamos inténtalo de nuevo este mensaje tiene como propósito el que sea capaz de confiar en la autoridad de la palabra de Dios así como en su provisión puede decir autoridad autoridad y provisión queremos que usted tenga la capacidad de confiar en esa palabra de autoridad de parte de nuestro Dios como también de su provisión no importando si en tus intentos anteriores has fracasado verdad muchas veces hemos intentado algunas cosas como pedir trabajo como reconciliar algo reconstruir algo y no ha funcionado pero puede ser que esta noche el Señor te esté dando la pauta para que lo intentes con Él creyendo que con el Señor de tu lado en su tiempo las cosas te saldrán mejor quisiera que aprendiéramos un poco como se llama un poco de geografía en cuanto a Israel vamos a hablar un poco acerca de este lago que es conocido de tres formas el primero de ellos lo encontramos en el capítulo capítulo 5 versículo 1 que dice aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret ese es el primer nombre que se le da a ese lago pero tiene otros dos nombres y es el mismo lago ok estamos ahí cierre su Biblia por favor vamos a hacer una competencia entre mujeres y hombres ok si y la que no trajo Biblia no se la preste hermano usted tiene derecho a competir vamos a ver alguien que me busque Mateo 4 18 vamos a ver quién es de los primeros y las mujeres y me lo lee Mateo 4 18 no no se vale porque usted es electrónico allá la del papel es esgrima bíblico 4 18 no hermana anda Mateo 4 18 hermano Carlitos si gracias hermano Carlitos mire le voy a leer andando Jesús junto al mar de Galilea ya encontramos uno el mar el mar de Genesaret como se llama también mar de Galilea y el otro vamos a ver Juan capítulo 6 versículo 1 Juan capítulo 6 versículo 1 amén gracias hermano mire o sea que el mar que estamos acá de Genesaret se llama de Galilea y el mar de Tiberias tres maneras y es el mismo lago amén ya lo aprendió si hermano César como se llama este lago de tres formas dígame las mar de Tiberias mar de Galilea hermano ahí lo tienen el versículo que acabamos de leer de Genesaret ahí estamos ok ya se lo aprendió hermana Damaris ok amén Genesaret Tiberias ok ahí estamos cuando usted lea en cualquiera de esos pasajes es el mismo lago amén ok mire algo curioso este lago está ubicado a unos 100 kilómetros al norte de Jerusalén es un lago de agua dulce y hoy en estos tiempos está citado situado entre Israel y Siria verdad o sea que lo comparten estos dos países tiene oiga esto es bien curioso tiene 21 kilómetros de longitud de norte a sur y 13 kilómetros de longitud este y oeste con una profundidad máxima de 48 metros y una altura de 212 metros bajo el nivel del mar tiene 200 metros bajo no sobre sino bajo el nivel del mar y eso lo hace oiga bien el lago de agua dulce más bajo del mundo el mar de Galilea el mar de Genezaret o el de Tiberias es el lago más bajo sobre bajo el nivel del mar no sobre el nivel del mar sino bajo el nivel del mar cosas curiosas vea ahora este mar fíjese bien es conocido también quizás me imagino por lo bajo que es por sus tormentas repentinas y violentas quizás por lo bajo que es se forman algunas turbulencias de viento etcétera y por eso se registran algunos acontecimientos algunas tormentas que los discípulos se vieron envueltas amén lo aprendimos ya sabe cuál es el lago de agua dulce que está más bajo sobre el nivel del mar amén cuál es el amén ok esos tres ahí estamos mire ok mis amados hermanos vemos acá que cuantos antes de conocer a Jesús probábamos de todo para resolver nuestros problemas y nada no funcionaba yo le puedo decir conozco muchos testimonios de varias personas que quizás lo intentábamos todo por querer dejar algo por querer soltar algo comencemos quizás por los vicios cuantos intentábamos y realmente Dios en nosotros en su tiempo hizo una obra perfecta y esa obra perfecta es en los tiempos de Dios yo conocí una familia un matrimonio ambos alcohólicos llegaron a la iglesia y llegaron por medio de sus hijos que precioso en nuestros países que función más principal hace la escuela bíblica porque primero allá no es tan riguroso como acá entonces nosotros confiadamente llegamos a las casas aquí ni entrar se puede y nos prestan a sus niños hoy va a haber escuela bíblica y andamos detrás y llegaron a como se llama quiero ver tres niños y les gustó tanto escuela bíblica y había celebramos un día de la madre recuerdo y sabe ese día ambos padres estaban bien alcoholizados pero los niños les rogaron que fueran al culto con ellos y fueron y ese día recibieron a Cristo como su salvador personal pero uno de ellos comenzó a entregarse más a las cosas de Dios que fue la la hermana y él todavía no y me decía pastor porque mi esposo no no le ha cambiado la vida como a mí y uno pues quiere tener respuestas le digo mire en primer lugar se me vino aquel versículo que dice que el que comenzó la buena obra él la va a perfeccionar amén y número dos los tiempos mis tiempos no son sus tiempos ni sus tiempos son mis tiempos ahora pero sabe lo maravilloso ahora es hermano es pastor se fija solo se me viene a la mente aquella mujer que dice que lo había gastado todo en ese flujo de sangre lo había gastado todo en médicos queriendo me imagino yo probaba de todo para sanar esa hemorragia una mujer que quizás estaba anémica una mujer débil más sin embargo hizo algo hizo algo si tan solo tocare el borde de su manto que le quiero decir yo también que en su tiempo Dios va a completar la obra ya sea en usted o en alguien que ya tiene la semillita del evangelio de Cristo en su corazón lo va a completar pero en el Señor encontramos confianza y esperanza para no desmayar en el Señor Jesús encontramos la esperanza y la confianza para no desmayar porque muchas veces sabemos que hay resultados o vemos cosas que nos desaniman o nos desalientan pero que bueno que encontramos la fortaleza en nuestro Dios por eso por qué un creyente se convierte en un discípulo de Jesús por qué seguimos a Jesús por qué decimos yo soy cristiano por qué yo me imagino aquellos que son amantes del fútbol y les pregunto y usted por qué de ese equipo campeón que se llama Barcelona algunos dicen ah porque ahí juega Messi usted por qué del Real Madrid ay porque yo tengo esas preferencias igual que Cristiano Ronaldo y así cosas pero pero ahí van y dicen no porque él es el equipo que más copas ha ganado bueno y empiezan empieza aquella competencia verdad pero siempre hay un por qué siempre hay un por qué siempre hubo algo que que a alguien lo motivó para iniciar igual cuando comienza nosotros empezamos a ser seguidores de Cristo cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón si y empezamos a sentir ese deseo puede decir deseo de aprender de buscar más de la palabra de Dios y eso es algo que se encarga el Espíritu Santo porque muchas veces cuando estamos veamos el cristianismo de dos caras de la moneda uno inconverso y otro creyente el inconverso dice la palabra que la cruz es locura y yo que decía cuando la gente se congregaba mucho sabe cuál era mi concepto que la gente era fanático mire ahora en qué me convertí yo también en un fanático de Cristo pero eso la gente no lo entiende por qué no lo entiende porque todavía no tiene el Espíritu Santo por eso el inconverso no entiende y dice y en medio de la lluvia te vas a ir a congregar pero mira y que no fuiste el domingo y ya te vas a zampar otra vez el martes si aburrís vos algún hombre te tenés ahí pero esposa si a mí me gustan las mujeres para que lo entiendas y el chiste veamos por qué nos convertimos discípulos hay cuatro razones la primera de ellas oiga bien porque en un momento determinado nos demuestra su poder aquí vemos personas que nuestros hijos nos los sanó de asma los pulmoncitos no le funcionaban a otros nos los sanó de una flor intestinal dañada a otros nos sanó la vista a otros rompió cadenas de alcoholismo a otros nos quitó una venda religiosa a otros nos hizo un milagro de sacarnos unas grandes raíces de amargura algo que nadie había podido asar solamente Cristo si hay un momento determinado donde el Señor te demuestra o te va a demostrar su poder para convencerte y volverte un seguidor de Él en segundo lugar porque un creyente se convierte en un discípulo del Señor porque nos permite conocerle de manera directa puede decir directa sin intermediarios recuerde que en el cristianismo oiga bien el fundamento es Cristo nuestro autor y consumador es Cristo y quien es el maestro por excelencia quien es el buen pastor Jesús Él es el buen pastor y el maestro se llama Espíritu Santo y Él empieza a darle abrirle el entendimiento para que usted comprenda esas verdades bíblicas y que no sean trajiversadas que no saquen ese texto de su contexto para tener un pretexto amén estamos ahí si fíjese es interesante como el Señor nos permite conocerle de manera directa número tres porque nos convence que es el único ejemplo a seguir y el único que no nos falla amén digan amén hermanas cuántas veces ha puesto su confianza en su marido cuántas veces hemos puesto la confianza en la mujer aquí te doy todo mi cheque administramelo bien a quien se lo da a la suegra rías hermanas es un chiste sangrón mire cuántos cuántos nos hemos dado cuenta que es el único ejemplo a seguir cuando es que va a cuando le va a funcionar bien su cristianismo cuando su ejemplo sea Cristo cuando es que no le va a funcionar bien cuando tristemente ponga la mirada en el testimonio de los hombres mire aquí casi en su mayoría tal vez no el 100% pero todos nos caemos bien digan amén bueno aquí no creo pues porque aquí es el pedacito de cielo y dice mirad cuan bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía pero que sucedería si yo ando con usted 24 horas mire comenzando usted ronca segundo usted grita en la casa es una gran gritona si en tercer lugar quizás critica de vez en cuando no seguido pero se le sale su cajita de lustre y yo diría el hermano miguel si tan bonito que canta el hombre verdad muchas veces a mi me cuesta mucho me cuesta mucho el poder convivir y poder ser yo no el pastor ser Edwin como persona porque la gente siempre arrastra la parte del pastor el pastor el pastor y no me puedo rir pastor y porque se ríe tan escandaloso ríase santamente hasta en la risa quieren que me comporte usted pero porque porque es normal ahora donde comienza a fallar su cristianismo cuando usted pone la mirada en los hermanos cuando usted pone la mirada en los pastores pero cuando el autor y consumador es Jesús a usted no le afecta lo que haga la gente no le afecta le da igual ¿por qué? porque usted sabe en quien ha creído ¿me entiende? no se está valiendo eso el enemigo para desviarlo por eso es que nosotros nos volvemos discípulos del Señor Jesús porque Él es el único que no nos falla Él es el ejemplo por excelencia y número cuatro porque sus normas oiga bien e indicaciones traen bendiciones a nuestras vidas toda indicación del Señor es para bendición toda prohibición es para bendición jamás Dios te prohíbe o te quita algo para arrepentirte sino para bendecirte es lo que muchos en ocasiones no entendemos ¿verdad? y tristemente la gente tiene el concepto allá afuera que cuando usted viene al cristianismo a usted le van a imponer diga imponer le van a obligar a que usted cambie o deje un montón de cosas no 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 simplemente usted va descubriendo que la obediencia trae bendición que la obediencia trae bendición que hay cosas que Dios le está evitando problemas veamos entonces con este con este milagro de la pesca milagrosa cuando las cosas las intentas según las indicaciones del Señor por eso se llama el sermón vamos inténtalo de nuevo pero como no por tus medios no por tus fuerzas inténtalo con Jesús vamos hombre ponga ponga su matrimonio en las manos de Jesús sabe y esto si se lo puedo decir con autoridad no crea que mi matrimonio es el más perfecto pastor y usted en su matrimonio pelea casi nunca siempre hermano mire pastor y usted de vez en cuando la regaña siempre regaño a mi vieja bueno al revés pero bueno ahí va si tenemos problemas si peleamos como todo matrimonio si 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 tenemos nuestras diferencias ahora si también igual nos reconciliamos como todo matrimonio verdad pero pero quiero llegar a este punto sabe que mi matrimonio no lo sostiene mi buena o mala comunicación con mi esposa mi matrimonio no sostiene la gracia del señor él lo ha sostenido porque de parte de nosotros que rato lo hubiéramos terminado de parte de nosotros que tiempo lo hubiéramos terminado entonces yo quiero que usted ponga en las manos del señor que lo intente con dios intente con dios estudiar intente con dios manejar señor se tu mi piloto porque el timón en manos suyas usted es un atentado dios no libre y no guarde si pero que tal si usted permite que sea dios quien maneje ese vehículo porque a cuanto les ha pasado que por intentar manejar en vez de meter el freno metan más al acelerador pero que tal dice señor porque no manejas tu por mi yo solamente quiero ser un instrumento funciona no crea que mi pastorado está basado en las cualidades y virtudes retóricas que este hombre tiene no yo solamente quiero ser un que un instrumento nada más aquí no vengo yo a impresionar y decirle oh mire que capacidades no solamente un instrumento por eso las cosas que usted se quiere proponer inténtelas con quien con dios inténtelas con el señor y va a ver que le van a funcionar veamos este hombre estos hombres que pescaron cuando las cosas las intentas según las indicaciones del señor tendrás que reconocer cinco cosas bien importantes la primera de ellas tendrás que reconocer que el señor siempre rompe los esquemas religiosos número uno oiga bien las indicaciones del señor hay que reconocer que el rompe los esquemas religiosos ya se lo voy a demostrar veamos el versículo tres por favor del evangelio según san lucas el libro de texto que teníamos aconteció que estando jesús estoy desde el de uno junto al lago de jenezaret el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban que dice y entrando a una de aquellas barcas barcas perdone el señor predicando enseñando desde donde dice desde una mire el señor rompiendo todo esquema religioso porque pastor porque religioso tenía un lugar para aprender sabe donde era se llama sinagoga ahí tenía ese lugar si tenían el templo que no había terminado todavía herodes ahí tenían ese lugar y decían bueno y este que que barbaridad sabe que realmente el enseñar el predicar la palabra de dios no lo hace un lugar sino la presencia de dios y el deseo que usted tenga de aprender amén no lo da el lugar por eso el señor rompe los esquemas religiosos el señor enseñaba en cualquier lugar y en cualquier momento por eso hace poco me dijo una hermanita pastor mi 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 tío recibió a cristo en mi casa conmigo y ya lo traigo a la iglesia y tiene que pasar aquí al frente no le dije si ya lo recibió no pero el religioso si va a pensar no tiene que pasar hincadito caminando por favor no no pero mire si yo lo recibía cristo en el parque y el religioso no usted tiene que confirmar nuevamente en el templo no porque jesús rompe todo esquema religioso amén recuerde que el templo y la morada del espíritu santo somos los cristianos no cuatro paredes de una iglesia amén mire el señor rompe los esquemas religiosos echa mano de los recursos que tiene a la mano mire mire que bonito esto dice en el 3 y le regó que apartase en tierra un poco y que dice ahí hermano como predicó jesús va o sea que no solamente se puede predicar aquí parado hermano amén que tal usted ve al pastor a ver si me va a agarrar la señal pero ay hermano hoy voy a predicar así sentado que dirían los bravos que barbaridad el pastor nombre eso es el colmo ya nombre sentado y todavía voy a agarrar posición de yoga que barbaridad mire mire que tremendo como jesús rompe todos los esquemas religiosos amén fíjese si las indicaciones del señor rompe rompe los esquemas religiosos enseñando desde una barca por eso nunca me encajone a jesús él siempre obra de maneras que usted menos lo espera por favor aprenda solamente a confiar diga confiar en el poder de su palabra y que las indicaciones de él son certeras si un día usted siente pedile perdón a fulano haga el hombre pero es que a mí me ofende pero si Dios se lo dice hágalo porque va a traer bendición a su vida haga el hombre o sea Dios rompe todo esquema religioso en segundo lugar cuando las cosas las intentas según las indicaciones del señor tienes que reconocer que la bendición vendrá siempre después de escuchar su palabra y no antes nunca la bendición va a ser antes tienes que escuchar la palabra de Dios antes la fe viene por el oír hay cosas que Dios te las tiene después de escuchar la palabra de Dios que significa para tu vida y para mi vida hay ciertas bendiciones que ya están ahí que es lo que tiene que usted solamente hacer esperar mire pastor yo tengo seis meses de no trabajar pero por lo visto seis meses de comer porque no lo veo calabérico yo lo veo con problemas de engorde en hebreo hay algo que circula aquí alrededor de nosotros que se llama tus te diga amen por favor y que usted lucha usted se esfuerza pero por comer más amen no hay problema entonces el señor quiere que usted no entre en esa incertidumbre ojo ni en esa desmotivación ni depresión es que pastor yo me siento inutilizado yo me siento que no estoy aportando lugar espérese hombre tranquilo ya le va a llegar su momento porque la bendición vendrá usted está haciendo lo correcto usted se está congregando deje que Dios intervenga número tres cuando las cosas las intenta según las indicaciones del señor tienes que conocer que ser bueno en algo no significa que siempre obtendrás buenos resultados ser bueno en algo no significa que las cosas siempre te van a salir bien no pastor es que yo soy bien inteligente dicen algunos otros van a decir es que pastor yo soy bien guapo siempre me salen ahí chamacas pues Dios va a hacer algo para que no te salga pero ni las iguanaba desde ya te estoy emitiendo juicio amén para aquellos presumidos que se creen la última coca cola en el desierto aquellos que ay no hombre no mire cambia y fuera se va uno le van a venir tres así lo van a ir cargando entre tres tipo cleopatra o sea mire porque le digo esto me estoy saliendo recuerde estos pescadores eran de profesión no aficionados si hay un deporte que a mi me encanta es el pescar con caña pues no por agarrar nada pastor de que tamaño ha sido el pesque así un chimbolito mire no me hagan hablar por favor que le voy a contestar mire así pequeñito y mi esposa no le gusta eso porque y cuanto cuanto tiempo pasó como catorce horas si catorce horas pero mi pila es o sea pensar que la viento la caña el anzuelo y la tiro allá y cuando la agarro no viene nada se lo hartó un tiburón y yo me empiezo me empiezo a imaginar que traba un hermano aquí el más rebelde y se lo come un tiburón mi terapia es tirar y recoger jamás mi pretensión es como se llama pescar algo pero estos hombres lo hacían para ganarse la vida y dice que habían pasado toda la noche pescando y no habían agarrado nada no habían agarrado ay me gusta y no habían agarrado nada igual que usted que no le sale nada ven ahí vamos ok si estamos ahí y lo que le sale es ahí siga bueno mejor sigamos mire si usted no acepta si usted no acepta que el ser bueno en algo no significa que siempre vas a obtener buenos resultados no no es regla aquí estos hombres no habían obtenido nada no estará por ahí usted y usted dice bueno y yo me mato trabajando y yo no veo resultados bueno yo trato de aportar al matrimonio y no veo resultados bueno y yo voy a la escuela y no me entra el inglés bueno yo por más que me trato de poner de mi parte esto no funciona no estará usted ahí y el enemigo a qué lo quiere llevar mira de nada te sirve estar haciendo eso no lo que pasa es que Dios ha permitido eso porque quiere demostrarle que le quiere dar una mano a usted veamos número cuatro cuando las indicaciones cuando las cosas las intentas según las indicaciones del señor tendrás que reconocer que el desafío de todo creyente será vencer su realidad y confiar plenamente en la palabra de Dios oiga bien tendrás que reconocer que el desafío puede decir desafío el desafío suyo y mío es vencer su realidad y confiar plenamente en la palabra de Dios ya le voy a explicar por qué realidad porque Pedro le contestó a Jesús una verdad toda la noche donde me estás mandando allá donde me estás mandando no he tenido resultados y me estás mandando otra vez ahí y si esto le puede servir a usted si esto le puede servir por favor capitalícenlo por eso le dije que al inicio este versículo este capítulo estos 11 versículos me hicieron a mí volver de Virginia a Los Ángeles en septiembre de 1998 vine yo a pasear y la primera ciudad que por donde pasé fue Los Ángeles y no me gustó y escupí para arriba puedes ir a escupir y dije si yo un día me llegase a venir a vivir a los Estados Unidos en la ciudad que nunca viviría es Los Ángeles mira donde estoy ahorita y cuando mi esposa a mí me gusta Atlanta y para allá se fue mi esposa y las cosas no salieron tan bien allá y se vino para acá y me molesté con ella porque no me avisó y cuando me dijo mira aquí estoy en Los Ángeles aquí tengo a la tía Rosy aquí estoy con mi familia yo me molesté le dije mira te dije que esa ciudad a mí no me gusta le dije comete con otras palabras ese es tu sueño americano y por por cosas del destino tuve que venir a parar acá y él nomás vine no creas que con una gran sonrisa todo enojado y sabe que las cosas no me salían bien tocaba puertas y cada puerta que se me cerraba sabe que decía yo por eso no me gusta esta ciudad cada vez que yo buscaba un amigo para que me ayudara y no me salía nada por eso y todo renegando hoy estaba recordando como he venido subiendo mi gran cama fue un sillón donde dormíamos los dos claro yo como con este cuerpito en cualquier lado que pova porque hay unos que necesitan que se extienda todavía el sillón pero bueno mire y después en una litera si una litera todavía me acuerdo que el colchón ya marcaba los hierros si usted me viene a tocar aquí un par de hierritos fierritos no crea que es la columna vertebral y mire y enojado y molesto y me dice un amigo mira que estás haciendo ahí en Los Ángeles hombre venite para acá y me voy allá y solo enfermarme y voy a parar a una casa me llevan a una habitación arriba un peruano este rentaba los cuartitos de arriba y me rentó uno y el de enfrente este como ingería drogas la primera noche me dijo hermano no querés una dolinia me dijo yo le dije a ver pues solo me puse a pensar y si llega la policía y se hacen una redada se van injustos por pecadores y me enferme y me enferme al siguiente día agarre la biblia la puse en el comedor le dije señor en mi lectura bíblica diaria me vas a tener que hablar decime cuáles son tus deseos en mi vida porque yo no veo resultados nada aquí de Los Ángeles no hay trabajo y aquí viviendo con drogadictos y todo enfermo y en mi país me quieren matar y caí en esta pesca milagrosa y le dije al señor señor o me están mandando de nuevo a Los Ángeles o me están mandando de nuevo a mi país pero y aquí quiero llegar no estaba haciendo algo que Dios me estaba pidiendo que era pastor servirle a él no le estaba sirviendo y por eso Dios no me abría las puertas que necesitaba ahí le dije señor ya te entendí en 1900 en el 2003 me inscribí en el colegio de teología me enlisté a ser soldado de Jesucristo desde el 2003 ando en misiones sirviéndole al señor en el 99 me ordenaron de pastor a pescador de qué de hombres le entendí a Dios no te estoy predicando la palabra entonces volvimos a hacer un trato con Dios y le dije ok voy a probar me voy a ir a Los Ángeles otra vez pero si en 15 días tú no me das un trabajo yo me regreso a Salvador hay que dejar que le agarre Carmelo pero yo me voy porque no estoy viendo resultados y no le dije a ella y para muchos que me despedí de acá muchos quizás pensaron que yo venía derrotado no yo venía haciendo la voluntad de Dios y mire comencé en menos de 15 días Dios me dio un trabajo y ahora sí puedo ver que las redes tenemos que decirles a otros que vengan porque aquí hay bendición bendito sea el Señor un montón de pastores ¿cuándo va a dar la oportunidad de ir a predicar allá? mire que bendición usted no se imagina la expectativa que tiene el tabernáculo de Hollywood que bonito usted ve las fotos que el hermanito tomó una panorámica lleno el domingo gente deseosa de escuchar el poder de la palabra de Dios y usted es parte de ese proyecto pero que tiene que hacer usted tus caminos no son mis caminos ni tus pensamientos mis pensamientos y Dios quizás le va a decir anda a pedir trabajo allá donde te dijeron que no hay señor si estoy y no me dijeron que no hay vos anda le va a decir anda declaratele otra vez a la mujer aquella que te dijo que no pero mira ya le di flores le di chocolate le regalé el anillo y no quiere a vos otra vez hombre la constancia es la llave del éxito uno sabe pero a mi Dios me hizo entender y sabe ordenó mi corazón yo he ido a otras ciudades y hoy amo los ángeles a mi me llega que me pasen llevando que me piten la vieja todo a mi me llega si no de veras créanme lo que me siento en casa aquí no me hallo en otro lugar porque no me sigue por favor en mi año laboral acá yo no soy vago cuatro años nunca la iglesia me ha dado vacaciones no las he pedido para mi hermano el vivir es Cristo yo la iglesia me corre por la sangre yo no soy cristiano light para mi el vivir es Cristo no se yo siento que me muero si no estoy aquí mi esposa pelea porque yo nomas me levanto y ya sabes cuando ya voy al baño ya vengo para acá para mi no se yo estoy hasta inventareado aquí cuando por aquí un número tatuado mentira 824 7 ahí estoy ya ahí estoy ya hermano el desafío de todo creyente es vencer su realidad no crea lo que ve no crea lo que oiga confíe solo en el Señor y para terminar cuando las cosas las intentas según las indicaciones del Señor serás tomado en cuenta para sus planes y propósitos serás tomado en cuenta wow yo estoy pensando que después de ese milagro que hizo Pedro Andrés y Jacobo lo dejaron todo pensemos pensemos en ellos que está haciendo Pedro dejando la barca y que le quede a mis familiares eso está loco si yo voy a seguir a Jesús el que a vos te ha dado cristal igual que los del tabernáculo de Hollywood no hombre que está haciendo dejándolo todo saquemos saquemos ese texto de su contexto para tener un pretexto en usted y usted porque no deje esa movida porque no es capaz de dejarlo acaso le va a dar más el diablo que Dios porque no entiende que las cosas no le funcionan porque Dios lo está llamando pero no es capaz usted de dejar su movida insisto ¿por qué no busca usted más de Dios? porque tiene movida hermano démosle un fuerte aplauso al señor ¿sabe qué puedo aplicar yo con este versículo 10? Dios quiere darte otro estilo de vida otro diferente yo he venido para que tengáis vida y vida ¿y qué? en abundancia ¿por qué no comienzas dejando las cosas que tú ya sabes que le ofenden al señor? y cuando usted empiece a seguir a Jesús se va a dar cuenta los planes y propósitos que tenía para su vida si a mí me pregunta jamás me imaginé que dentro de mi ministerio yo iba a ser un pastor de la misión bautista internacional de las filiales en Estados Unidos jamás me imaginé yo dentro de los presupuestos que casi paguemos 100 mil dólares anuales de renta ¿y de dónde papito? ¿y de dónde? si cuando empezamos a hacer cuentas puede decir cuentas hermano usted no sabe todo lo que se ha adquirido en estos tres años que vamos caminando las sillas donde estamos sentados costaron 7200 dólares y se compró de un solo tenemos una inversión de equipos hermano solo las pantallas pues ay no sé si decirlo fíjese pero usted vaya mejor allá y pregunte cuánto van las de 80 pulgadas vaya y pregunte y cuando vemos ahí el parqueo que tenemos los vehículos cuatro son de la iglesia y solo son cinco parqueos usted que bonito o sea pero ¿de dónde? de oír las indicaciones de Dios Dios tiene cosas grandes para usted pero si atiende las indicaciones de quién de Dios no las que usted cree aprenda a comenzar de nuevo y aprenda a confiar en Dios démosle un fuerte aplauso al Señor vamos a orar gracias Señor te damos por tu palabra te pedimos en el nombre de Jesús que tú le agregues Señor la capacidad de mis hermanos de poder retener lo bueno de este sermón y saber Padre Santo que tú has hablado nuestras vidas Pedro dejó su profesión dejó su trabajo y Dios le tenía algo mejor quizás también es igual para usted no que renuncie a su trabajo no que renuncie a su familia sino que Dios quiere mejorarla Dios quiere orar gracias bendito Dios en el nombre de Jesús amén y amén le damos un fuerte aplauso al Señor por favor vamos a orar vamos a ahora que has escuchado el mensaje de la palabra de Dios y el Señor ha tocado tu corazón te invito a que recibas a Jesús como tu único y suficiente salvador personal cierra tus ojos y repite después de mí esta oración Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados me arrepiento soy pecador gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar en Cristo Jesús mi salvador amén y amén hola soy el reverendo Edwin Escobar y te invito a que te puedas congregar con nosotros en nuestro tabernáculo de Hollywood en el 854 Northwestern Avenue Los Ángeles California 90029 será un gusto que puedas congregarte donde predicamos la sana doctrina te esperamos gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.